Muy buenos días, bienvenidos a su noticiero matutino, El Informativo, siempre al día contigo. Hoy es miércoles 12 de julio, mi nombre es Luis Montoya y voy a dar pase a mi compañera. Gracias Luis. El equipo del informativo visitó uno de los centros autorizados para el apoyo de basura de la Municipalidad de Lima, el denominado relleno sanitario zapallal. Veamos qué fue lo que se encontró. No es cierto que este asunto aún no afecta en mucho a los pobladores de la zona, sin embargo, más adelante puede ocasionar un daño con las lejadas, sobre todo que se sigue expandiendo la venta de lotes cerca al relleno sanitario. Estoy de acuerdo contigo, su filia, es importantísimo poder fumentar ese deporte, todo lo que es arte, escénica, música y deporte aleja a la juventud de malos habitantes. Una cosa comercial y retención. En nuestro informe especial tenemos un hecho regular y estable. Todos sabemos ya que hace dos semanas ocurrió un incendio de gran magnitud en la galería de Polínica, que cobró la vida de los jóvenes en una situación real y detrás. Y afectó también a muchos moradores alrededor y también hubo pérdidas económicas significativas. Recordemos. Tras ver ese informe, esperemos que las autoridades no ven tratadas en el asunto y puedan llegar a una solución a este grave problema que afecta a pobladores, empresarios, comerciantes e incluso a personas que iban a comprar su mercadería saludable. Es lamentable cómo se notó a los físicos jóvenes que estuvieron prácticamente estirarizados por esas personas inestructulosas. Esperemos como bien, Mr. Luis, que las autoridades no venían los señales de su mundo y lo que ellos no puedan solucionar. Vamos a un poco de marcelo. Realmente es necesario incentivar la lectura. Personalmente soy un partidario de comentar la lectura porque apuesto por un menú con mayor educación. Y esto fue todo hoy en El Informativo. Nos encontramos mañana en el visural. Hasta mañana. Y es nosotros, los ciudadanos, estamos indignados por este tema. Vea la página 14. Punto número 4. Dice un enfoque de igualdad de géneros. La ministra habló que hay 7 enfoques, pero ahora se ha agregado un enfoque de igualdad de géneros. Está bien. Si fuera como dicen, que es igualdad de oportunidades, igualdad de todo eso, sería excelente. Dice, si bien aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, Estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Te lo voy a explicar. Esto se trata de una corriente que se llama ideología de género. Así es. Ideología de género. Por más que lo quiera disfrazar, por más que digan que no está, ahí está. Quieren imponer estas teorías como si fueran naturales y normales, pero no son. Quieren enseñarle a nuestros hijos cosas no normales y no naturales, sino contranaturales. Entonces, como yo estoy indignado, como ciudadano estoy indignado, porque no quiero que mis hijos crezcan en un momento que los maestros les enseñen esas cosas. Yo quisiera enseñarles las cosas. Si esto, esto está apareciendo ahora acá, estas cosas de ideología de género, sutilmente están apareciendo este año 2017, ¿tú crees que si ellos aprueban esta, si se llega a aprobar esta norma, que ya la pusieron sutilmente, que ya está ahí, que ya ellos van a decir, el próximo año van a decir esto? Bueno, si ya estaba el año pasado, ¿por qué se quejan ahora? Que ahora sí hemos puesto un poquito más. Soy totalmente seguro que el próximo año ellos no solamente van a poner estas cositas ahí, porque antes había más. Te cuento que ya han retirado bastantes cosas. Ojo, el ministro Saavedra fue censurado, por ahí que ya nosotros nos dimos cuenta, no somos desinformados, nos dimos cuenta, estudiamos, vimos, ¿qué es esta tontería? Hay tantas cosas que afectan a nuestros hijos, ¿qué le van a enseñar? Entonces ellos, ¿qué hicieron? Quitaron algunas cosas, actualizaron, actualizaron. Por eso la ministra dice, ah, esos documentos creo que no están actualizados. Claro, porque hay algunos documentos que ya llegaron, incluso libros y documentos que ya llegaron a las escuelas. Entonces nosotros agarramos, sacamos, imprimimos, averiguamos. Ahora, si ya no están es porque lo sacaron, pero sin embargo aún no pueden sacar totalmente esa ideología de género que están implantando en esta currícula, aunque usted no lo crea y no lo quiera ver, ahí está. Nos hacen creer que no está, pero ahí está. Ya lo hemos visto. Ahí está. Entonces, definitivamente, si este año no paramos con esto, si este año no contrarrestamos esto, no nos levantamos, no hacemos notar que nosotros no vamos a parar hasta que corten esa palabra género, que el género corrompe a la sociedad, corrompe a la familia, si nosotros no mostramos esa firmeza, definitivamente ellos van a probar esto y el próximo año, ¿qué podemos esperar? De acá a dos años, de acá a tres años, ¿qué podemos esperar? Hay cosas que, hay voladas, hay voladas que se han escuchado, que incluso con la ministra, cuando estuve en una junta con congresista, que le reclamaron, ¿cómo vas a probar eso? Señores, esto de todas maneras va a salir, ya está en Europa, ya está acá, va a ser, si quiera o no quiera, por más marchas que haya, por más, esto va a salir, porque ya está en todo el mundo. Entonces, nosotros no podemos permitir eso. Tenemos que levantarnos, tenemos que marchar y tenemos que hacer, dar una voz de alerta, una voz de protesta al pueblo. No podemos quedarnos así. Mira, y por último, te voy a decir eso, no sigamos informando mal a los desinformados, ojalá que todo el mundo pueda ver esta transmisión para que puedan ellos informarse. Ojo, nosotros no estamos en contra de nada, nosotros no somos retrógrados, no fomentamos el odio, no, para nada. Nosotros amamos a las personas, todo el mundo. ¿Por qué odiar? Es mal odiar, está bien vivir en armonía, estamos en comunidad, en armonía, está bien, pero si tú que eres grande, pues, si tomas algunas decisiones, nosotros no nos metemos con eso. Toma lo que quieras, pero si tú quieres enseñar a nuestros niños esas cosas, si tú quieres corromper la mente de nuestros niños, si tú quieres destruir esta sociedad, esta estructura de familia que tenemos actualmente y que está bien, incluso que se ha establecido, entonces sí te voy a decir, con mis hijos, no te metas. ¿No? Buenísimo, ahí está, mira, ve, espectacular, y personalmente yo soy bastante de comer, de buen diente, de buen diente, aunque no parezca. No, no, pues te veo muy bien, con sabor a surco, disfruta de la mejor gastronomía del Perú, ya saben, del 29 al, bueno, ya estamos hasta, estamos hasta el 3 de diciembre, estamos a tiempo todavía para ir, vayamos con la familia, ¿no? con el engreído de la casa, en fin, ¿no? ¿Sabes qué es lo más interesante? Entrada libre, no hay excusas, y agradecemos también a nuestro vecino y alcalde Roberto Gómez Vazca por esta iniciativa. La empresa privada y el gobierno se unieron para hacer una campaña de reciclaje de botellas con el fin de crear mochilas para niños necesitados, para niños pobres que están pasando el friaje. Qué guita labor, ¿no? Hay un video, ¿no es cierto? Hay un video, así que vamos a la nota. De verdad que el gobierno y sobre todo la empresa privada, ¿no? Es una iniciativa espectacular, yo aplauso esa iniciativa porque cada mochila tiene una frazada, tiene sus botellas, cosas importantes para resistir el friaje. Útiles, ¿no? Sí, para resistir el friaje a esos niños que pues lo necesitan tanto, ¿no? Sí. Lógicamente, por décimo tercer año consecutivo, pues se realizará la entrega de los premios International Business Award IBA, ¿no? A cargo del Central Communication Group que lidera Alfonso Oliva. Por supuesto, Cristian Domínguez sobre todo estará súper contento, emocionado, porque la gran orquesta internacional pues está recibiendo muchos premios y sobre todo pues por por el poco tiempo, a pesar del poco tiempo que tiene, ¿no? Y cómo está caminando. Se ha paseado no solamente todo Perú, sino fuera de nuestro país, ¿ah? Está teniendo un gran recorrido, un gran trabajo también, pues con sus canciones que están pegando. Personalmente, tengo una canción favorita de ellos. ¿Cuál es la canción? ¡Ah! Te agarré, te agarré, te agarré. No se puede decir, porque dice que si se acuerda la canción, se va a cortar las venas, pero bueno, bueno. Es experiencia bonita, ¿no? Y quiero aprovechar para dar saludos a mi familia, de hecho, que está viéndome, a mis amigos de San Diego, el de la universidad, y pues a mi novia que está en Cusco. Guapísima tu novia. Sí, sí, la amo mucho. Ajá. Aquí para las familias que ya se desilusionaron, dice, ¡ah! Tiene novia, si ya no pasa nada, dice, se pasan acá las chicas, ¿no? Algún día les va a pasar a ustedes también. ¡Ay, qué bonito! Alberto dice, ¡no! Dice, Alberto, y conmigo no va la cosa. La ceremonia de complementación pedagógica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Universidad de Perú de Cana de América. Y por supuesto, antes de dar inicio a la primera ceremonia, me permito presentar a quienes conformarán nuestra distinguida mesa de honor. Estamos aquí con el pastor presidente del Ministerio Cosecha aquí en Perú, Isaías Bogach, dispuesto a poder darles toda la información necesaria, porque ya se viene este evento de que se trata de esta fiesta, conferencia y escuela bíblica en la ciudad de Puerto Maldonado. Pastor Isaías, es un placer estar en este momento. Estamos muy emocionados ahora, si tú aún no has sido a un evento, tienes que ir, no te puedes perder este evento maravilloso. ¡Ah! ¡Ah!